Pues sí, a las 5, 5 y media de la mañana, un ruido muy fuerte abajo y nada, y nos hemos levantado y un montón de humo en el patio de Luce. Y de ahí hasta que nos andes a los capos, bajando, picando a todos los vecinos y... Y eran los bomberos los que se han hecho el ruido para entrar, ¿no? No, no, no. Habrá sido el hombre, no lo sé si ha sido el hombre o... ¿No os han comentado las causas, si ha sido una presión o...? No, todavía no. ¿Y sabéis que de heridos ha habido solo ese en el...? Sí, de heridos, que yo sepa, solo ese hombre. ¿Los vecinos? Los vecinos, no, nada, ninguno. ¿Y en el edificio de todo el mundo? Tampoco, tampoco. No ha sido nada. ¿Había habido alguna vez algún otro problema con algún incendio? No. Aquí en este bloque no. ¿Y el señor es un señor que vive solo o...? Tiene hijos, lo que pasa que ahora no estarían en casa hasta hoy. No sé, si estarían de vacaciones o... Pero sí, normalmente siempre hay alguien con él. No lo sé. Sí, bueno, claro, nosotros nos enteramos y empezamos a despertar a los vecinos. Se llamó a los mosos de escuadra y a los bomberos. ¿Y a los bomberos? Bueno, mi hijo. Porque la que se despertó fue la niña que sintió un estruendo y se despertó y volvía a quemar y tal. Empezamos a llamar a los vecinos y tal. Y bueno, se desalojó el edificio. Ya eran los mosos de escuadra, los bomberos y se desalojó. Y dicen que había venido un estruendo muy grande y se despertaba. Sí, se ha oído como un golpe, pero no se sabe lo que era. Si es una explosión, si es un cortocircuito, si un golpe del señor a lo mejor que estaba dentro del piso, que a lo mejor tiró algo o algo, no se sabe. ¿Y los bomberos no les han comentado cuál ha sido el incendio? No, no. No han comentado, no. ¿Y les han desalojado y ya cuánto tiempo han estado fuera? ¿Cómo ha sido el incendio? Poco rato porque el incendio no ha sido muy grande. O sea, lo que bajaron para abajo un colchón que estaba ardiendo y tal, pero poco más. O sea, no es que... no han salido llamas ni nada, solo humo y cosas así. ¿Y del edificio que ustedes sepan, ¿está el edificio solo esa persona? Solo esa persona. No hay nadie más herido ni... ¿Y no había habido antes problemas de ningún tipo con un incendio ni nada, no? Nada. ¿La persona vive sola o vive con... Sí, es una persona mayor. Bueno, vienen por ahí los nietos que pensábamos que habría algún nieto durmiendo con él porque a veces... No sé si ocasionalmente duermen o no, pero hay veces que sí, porque ahí los nietos y una de las hijas vienen diariamente junto a él por la noche, por la mañana y no sabíamos si había alguien más dentro, ¿no? Bueno, me parece que estaba el solo. Igual ha coincidido que esta noche ha quedado el solo. ¿Y qué les han comentado los bomberos? ¿Que hay algún problema con el piso? No, no, no. No contaron nada. No explicaron nada ni dijeron nada. Simplemente nada, un oro o así ya nos mandaron subir porque ya estaba todo apagado. Ya el señor estaba abajo en la ambulancia atendiendo y tal. Me mandaron ya que podíamos empezar a subir, que no había problemas. ¿Y ustedes cuando llamaron a las cinco de la mañana han llegado rápido? Rápido, sí. Vamos a la escuadra ya no... Nosotros entre que nos levantábamos nos poníamos algo de ropa y tal porque cuando llamó... Bueno, supongo que llamaríamos a gente porque aquí los de arriba son los primeros que se despertaron. Entre unas cosas y otras a los cinco minutos estaba aquí ya todo el mundo.